Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Direx, estamos de vuelta en Modern Warfare 2, un día más, vídeo de domingo. Vamos a hablar de un tema muy importante, pero antes, mapa farm 18, modo baja confirmada, jugando con la M99 Supersónica, la AUG de toda la vida de Dios. Luego a media partida cambio por la Larchman Sub, que es la MP5, si no me equivoco. Pero bueno, estaba sacándome oros y es un gameplay que tengo por ahí, que os traigo. Pero básicamente os traigo este gameplay porque me gustaría hablar del tema de cómo está Call of Duty ahora mismo y que la única salvación que tiene es la compra de Activision Blizzard de Microsoft. Vale, vamos a empezar diciendo lo que todo el mundo sabe. Ahora mismo Call of Duty, si estén haciendo mejor o peores las cosas, está muriendo. No solo está muriendo, sino que está tocado de muerte. Ahora mismo estamos viendo que los jugadores simultáneos son bajísimos, la prueba gratuita del Modern Warfare 2 multijugador es un absoluto fracaso. Estaba viendo ayer los resultados y no sé si ha crecido un 8 o un 10% solo de los jugadores simultáneos en las últimas horas con la prueba. No hay fanbase ahora mismo, no sé. El juego muere lentamente, pero está muriendo. Y está en un momento de caída en el que solo algo muy grande puede recuperarlo. Hay un momento que cuando una caída es muy grande, salvo que pasen cosas muy exageradas, no se recupera. No es como en otros momentos, épocas de exámenes, lo que sea, que fluctúa un poco. Pero ahora mismo está cayendo muy grande. Parece ser que el modo RAID no ha calado lo suficiente, que el modo DMZ no ha calado lo suficiente. Y que la gente está un poco cansada del modo Battle Royale. Y hoy vengo a hablar de eso y vengo a contar por qué solo Microsoft puede cambiar el destino de la franquicia Call of Duty y de Activision en general. Me voy a centrar sobre todo en Call of Duty, pero también mucho en el tema de Activision Blizzard en general como empresa y como franquicia. Es muy importante saber que Microsoft tiene un modelo de negocio totalmente diferente al resto de empresas de videojuegos actualmente. Microsoft quiere implantar, sea como sea, el tema de los juegos como servicio o el Netflix de los videojuegos. Videojuegos de largo plazo, de larga duración, en el cual tú pagas una suscripción barata o barata para lo que es el usuario medio, para poder jugar a un gran catálogo de juegos y tener unas ventajas. E intenta eliminar el tema de pagar únicamente por un IP o por un videojuego y que el precio sea común para todos. Algo que se ha implantado gracias a Netflix, Amazon Prime y que ahora mismo los videojuegos lo están intentando incorporar. Que eso choca frontalmente y directamente con el modelo de negocio de Activision Blizzard. Sí que es verdad que con World of Warcraft tiene ese modelo, pero aún así sigue cobrando por los videojuegos, sigue cobrando por las expansiones y sigue cobrando por todo. Y eso, en el mundo en el que vivimos y hacia el que vamos, tiene que cambiar. Ahora mismo el modelo de negocio que prima es el del juego como servicio. Y Activision vive en un mundo de yuppie que no se da cuenta de que no es nadie en el mercado ahora mismo. Genera juegos de segunda, que sí que es verdad que tiene la franquicia Call of Duty, que es la más vendida de la historia, junto con GTA. Pero que los juegos le duran tres semanas, un mes. El juego está muriendo y estamos a 18 de diciembre. Un juego que vale 80 euros, que está teniendo contenido diario, bueno diario no, pero semanal. Que está teniendo movidas nuevas cada dos semanas, está muriendo a 18 de diciembre. Por lo tanto, algo pasa. El tema, hay que fijarse por ejemplo en Fortnite, que utiliza un modelo de negocio parecido al de Microsoft y de Xbox en este caso. Que es sacar un videojuego gratis y cobrar a la gente por cosas que les apetezca comprar. Sacas un videojuego gratis, con unas bases que son iguales para todo el mundo, pagues o no pagues, no como aquí. Que si no pagas, no tienes acceso al 90% del contenido, tienes Battle Royale y tienes DMZ. Pero aún así, te sigue faltando contenido, no puedes subir los camuflajes, te sigue faltando armas, no sé. Y luego, sacas un contenido semi gratuito, es decir, muy barato. El cual puede acceder todo el mundo. Y que a la gente no le supone un gran desembolso hacer de 5, 10, 3, 4 o 6 euros. Esto choca frontalmente con Activision. Como se piensa, que es lo que digo, que es la dueña del mambo, que puede sacar 80 pavos por un Call of Duty, que la gente lo pague y que esté contenta. Y no es así. La gente cada vez se ahorra más el dinero. Y sí, es el Call of Duty más vendido. Muy bien. Pero, la industria nos ha demostrado que a largo plazo es como se hacen las cosas y es donde se genera el dinero. A largo plazo es donde una empresa ve realmente los beneficios. Porque sí, si este juego durara 2 años y tienes gente cada mes o cada 2 meses haciendo ingresos. Estás ganando muchísimo más dinero si una persona se compra el juego y lo abandona. Porque si yo me compro el juego, me gasto 80 pavos y al mes dejo de jugar, posiblemente no me vuelva a comprar el juego hasta que salga otro. Entonces, al final queda muy compensado. Si consigues que una persona se atrape del juego, se enganches, le sea divertido. Cosa que este Call of Duty no es divertido. La palabra que lo define no es la diversión. Si yo me engancho, comienzo a pagar, comienzo a pagar y poco a poco me vas sacando 5, 6, 10, 15 euros, consigues un gran beneficio. Pero Activision sí que es verdad que en tema económico está muy bien, pero comienza al principio y al fin. Está en un momento de caída muy difícil de recuperar. Y esto solo lo puede cambiar Microsoft, cambiando el modelo de negocio. Haciendo temas gratis, unificando Call of Duty, haciendo que el juego sea divertido. La gente no compra en el multijugador nada. La gente si lo compra es para el Battle Royale única y exclusivamente porque el multijugador no es divertido. Para el jugador medio, con algo de nivel no es divertido. Sí que es verdad que es muy aceptable para un jugador muy novato, pero es que la gente novata deja de serlo. Y la gente novata, como hemos dicho muchas veces, no se gasta el dinero. Por lo tanto, ese tránsito hacia el modelo de negocio de Microsoft, yo creo que a Call of Duty le iría de lujo. Vamos a plantearnos un hipotético escenario en el cual Microsoft compra Activision. Que ahora mismo está complicado porque está bastante parado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Ya hablaremos del tema, pero temas de monopolio. Cosa que por cierto, en tema personal, me parece lamentable. Porque Sony tiene, no sé si leí ayer, 290 exclusivos. 290 exclusivos. Y Microsoft tiene 59. Activision Blizzard creo que ahora mismo tiene un plantel de 12 juegos este año. O 11 ahora no recuerdo, pero en los últimos 3 años se había sacado 10 o 12 juegos. Contra 289 juegos exclusivos de Sony. Por lo tanto, el que hace monopolio es Sony. Pero bueno, eso es un vídeo para otro tema. Voy a ir, vamos a ir al tema que nos importa. Ahora, planteemos que Activision es comprada por Microsoft. Activision Blizzard, recordemos. Voy a decir Activision, pero porque es más rápido. Y Microsoft decide cambiar el modelo de negocio. Hacia un modelo de negocio parecido a lo que tiene con el Game Pass. Un Game Pass propio quizás para Call of Duty. Imaginemos que el Game Pass nos cueste 10 euros. Y con Call of Duty 15, por ejemplo, la gente lo seguiría pagando. Y a la larga, generarías más ingresos que vendiendo el juego. Eso, tenedlo claro. Porque si tú vendes un millón de copias a 70 pavos. Evidentemente tienes 70 millones de euros de beneficio. Pero, si vendes 30 millones de copias de tu Game Pass a 5 euros. Tienes 150 millones de beneficio. Por lo tanto, esos 5 euros de más, la gente los pagaría. Porque le sale más rentable pagar los 5 euros que comprarse el juego. Pero bueno, eso ya es economía y al final no es el tema. Imaginemos que cambia el modelo de negocio. Hace un modelo, iba a decir Halo, pero Halo ha sido un fracaso. Digamos Valorant. Un juego gratuito, con algún contenido premium y de pago. Pero bueno, imaginemos que deciden poner la campaña de pago. Cosa que mucha gente la pagaría. Y todo lo demás en el Game Pass. Por ejemplo, es un ejemplo, una hipótesis muy loca. Luego aparte, hacen un pase de batalla. Y meten skins caras. Como de 20, 30 o 40 euros. Por ejemplo, el proceso sería básicamente hacer un juego divertido. Porque ahora mismo Activision lo que dice es, vale, salgo el juego 80 pavos. Y luego, no es divertido, pierdo jugadores, pero ya he tenido el beneficio. Eso es básicamente lo que piensa Activision ahora mismo. Microsoft dice, vendo el juego a 5 euros al mes. Luego, muy divertido, consigo que ese tío se tire jugando un año entero. Le doy mucho contenido, además, premium, para que el tío se pueda gastar más dinero. Porque juega mucho y entonces le sale rentable. Porque el tío dice, mira, me gasto 5 euros en el juego al mes. Bueno, me puedo gastar 10. Ya que es gratis, pues me gasto 10 obretes y ya está. Consigo que mil personas, mil millones o 5 millones lo sigan haciendo. Y al final tengo más rentabilidad y encima la gente está a gusto, está contenta con lo que hago. Y está dispuesta a seguir comprando y a seguir pagando. Por lo tanto, el modelo de negocio funciona. Esto es el futuro. Esto hay que reconocerlo, es el futuro. Y solo va a llegar si Microsoft compra Activision. La salvación de Call of Duty solo pasa porque la compra Microsoft. Es una cosa que es una... Súper triste, pero es la realidad. Activision ha tirado a la basura Call of Duty hace mucho tiempo. Para Activision es una huida hacia adelante. Saco un juego y lo pongo 80 pavos porque siempre lo he hecho así y sé que la gente lo compra. Y sí, vamos a decir, es que la gente lo sigue pagando. Muy bien. Pero ¿cuándo dejará de pagarlo? Porque llegará ese momento. Las cosas no son eternas. La gente lo dejará de pagar. Hay que comparar ahora mismo que sí que es verdad que Call of Duty ha sido el más vendido de todos los tiempos. Pero vivimos una generación en la cual desde cualquier plataforma puedes acceder al juego. Tenemos Play 5, Play 4, Xbox One, Xbox Series y PC. Estamos hablando de que hay 5 plataformas donde jugarlo. Con 5 tipos de jugadores que lo pueden comprar. Por lo tanto, no podemos compararlo con un Black Ops 2 que solo se podía jugar en PC. En Xbox 360 y en Play 3. Hay mucho más amánico de oferta donde jugarlo. Por lo tanto, hay mucho más jugadores y mucha más base. Además que hay mucho más cultura de videojuego. Call of Duty está destinado a morir con este modelo de negocio. Y Call of Duty muere y va a morir si el modelo de negocio no cambia. Porque el formato premium no le gusta a nadie. Me arrepiento de haber pagado sus 80 pavos. Ahora mismo no. Quizás el año que viene me arrepentiré si no sigue habiendo contenido. Posiblemente sí. Por lo tanto, la única solución es que Activision sea comprada por Microsoft. Llegados a este punto, nada más que decir. Esta es mi opinión personal de todo el tema este. Seguiremos informando del tema de la cámara de comercio y de Activision. Pero, como resumen final, la única solución de este juego es que se ha comprado Activision por parte de Microsoft. Señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Vídeo de domingo. Espero que os haya gustado. Suscribiros para más. Dadle me gusta. Comentad qué opináis sobre todo este tema. Porque al final es un tema muy complejo y muy profundo que hay que debatir mucho. Y especular y hablar mucho del tema. Nos vemos mañana con más vídeos. Y hasta luego. Hasta luego.